Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas. Los solos son mi Guillermo desde el norte de México, desde la plataforma BuscandoCriptoDinero.com El día de hoy les traigo este video, rápido video, nada más para mostrarles y traerles una noticia El bot de ArbitrashBot, que es en el que puse una inversión fuerte zona de 50 Litecoins el 2 de noviembre Que ahorita les muestro cómo van los resultados Sacó, creo que ya tiene unas semanas, que lo sacó unas 4 semanas tal vez No me había fijado, no me había dado cuenta Ya sacó un bot de Tron Ahora ya puedes invertir Tron con ArbitrashBot Es una plataforma que acaba de cumplir ahora el fin de semana 5 meses en el mercado Por lo cual ya la hace una plataforma que ya debería prender los focos rojos si quiero invertir aquí Porque ya lleva 5 meses, puede que dure 7, puede que dure 8, puede que dure 4 años Realmente nadie sabemos cuánto va a durar Yo creo que también depende mucho de cómo siga el mercado de sano Si el Bitcoin, este es mi pensar, verdad, esto es solo mi pensar Si el Bitcoin se mantiene o si su bajo más bajo fue 3,120 dólares Y tiene alguna bajada que se acerque o que llegue otra vez a 3,120 dólares Pero se ha rebotado Creo que las plataformas que están haciendo van a durar más tiempo A lo mejor un año, dos años Pero si el bajo más bajo, o sea, si los 3,120 dólares no fue el bajo más bajo Y se va todavía más abajo Entonces creo que vamos a tener problemas con las plataformas que van creciendo Y creo que van a morir más pronto Entonces depende mucho yo creo que del mercado Este bot de ArbitrashBot Que otra vez, como puede ser que nos dure un mes nada más Para lo cual pues obviamente ya no sería bueno entrar ahorita Como puede ser que dure otros 5 meses Este, yo espero, 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 espero Y creo que va a durar unos 5 meses más Pero no tengo la bola mágica Y por eso pues no les puedo decir Si, si les aconsejo que entren o no les aconsejo que entren Cuando entré por allá en noviembre Este, si les decía, les aconsejo que entren Porque va empezando Llevaba un mes en ese momento Este, y pues Era una muy buena oportunidad Para recuperar algo de todo lo perdido en todos los otros bots Este, ahorita, este pues realmente es una decisión de ustedes A mí me fue, me está yendo muy bien con este bot Este, porque entré muy temprano Pero ahorita que ya lleva 5 meses Es un volado, ¿no? O sea, si está para que lo pienses dos veces Pero pues les quería informar, comunicar Que ya tienen un bot para Tron O sea, ya puedes invertir Tron Desde Mil Trones Mil Trones puedes empezar a invertir Este, pues obviamente voy a dejar el link Abajo en la descripción del video Si es que lo analizas Lo revisas Y te interesa entrar a invertir Con Arbitrash Bot Y piensas que vaya a durar un poco más Pero si no dura más Este, no me hago responsable Obviamente De las inversiones Cada quien es responsable Pues yo no soy asesor financiero profesional Ni nada por el estilo Este, simplemente pues te muestro Lo que yo he hecho, ¿no? Así como les he mostrado A lo largo de estos meses Que tengo con el canal Mis malas decisiones Y mi dinero perdido Este, pues así también Les muestro este Que ha sido una buena decisión Y que, este pues me ha dejado ganancias, ¿no? Entonces, este Nada más les quería mostrar esto Que ya tienen Tron Para todos los amantes de Tron Que tienen Tron Y que a veces quieren saber ¿Dónde pueden invertir? Bueno, aquí pueden invertir Este también tiene el bot de XRP Que también está abajo en la descripción Así como Litecoin Bitcoin, Cash, Ethereum Y Bitcoin Estos son los rendimientos Que da 1.5% por día Y este Pues aquí está el bot de Tron Y como va mi inversión Este hasta ahorita Como podemos ver Aquí la inversión Yo la había recuperado Se fijan Invertí 50.8 Litecoins La recuperé El 31 de diciembre Así Cerré con 51.39 Litecoins O sea, ya El 31 de diciembre Recuperé mi inversión completa Y empecé a reinvertir Se fijan No tenía aquí nada reinvertido Nada reinvertido Nada reinvertido Estuve sacando Sacando, sacando, sacando Completo de sacar mi inversión Y empiezo a reinvertir Empecé a reinvertir Empecé a reinvertir Y después Este Cuando se terminó Mi contrato De los 50.82 Aquí en Vence Dejo de reinvertir Y empiezo a sacar Este Hasta ahorita Estos son los Litecoins Que llevo de ganancia O sea Aparte de que ya Recuperé mi inversión inicial Mis 50 Litecoins Y llevo un 44% Plus O sea De ganancia Con 22.37 Litecoins Este Mi plan otra vez Va a seguir siendo Voy a seguir retirando Todos estos que están en rojo Son pues los que todavía No he retirado Y les confirmo O sea Esto que saco Este Esto que saqué Hoy hace unos 20 minutos Ya tengo la notificación De que ya me llegó Este Que les puedo mostrar Por aquí En Binance Si fijan Me dicen Binance Esto es Los mande a Binance .61837005 Esto me llegó Hoy 5 de marzo Este Bueno En tiempo UTC Las 6.11 De la mañana Y yo lo saqué Como a las 6.05 De la mañana Algo así Entonces Siguen pagando Muy rápido Este Diario Todos los días Estoy sacando dinero Este Todos los días Siguen pagando Y este Pues aquí Les platico Mis planes Voy a seguir sacando Voy a seguir sacando Voy a seguir sacando Y aquí Que es cuando Se me empiezan A vencer Los contratos Que son Todas estas Reinversiones Que hice Cuando se me empiezan A vencer Pues otra vez Voy a volver A empezar A reinvertir A reinvertir A reinvertir Para esta fecha Este Ya debí haber Sacado Si llega el bota Ya al 9 de abril Lo saqué Así dentro de un mes Ya debe haber sacado 50 Litecoins De ganancia O sea un 100% De ganancia Y otra vez Empezaría a reinvertir Este Como 3 o 4 meses Para volver a generar Aquí un buen Capital de inversión Este Y otra vez Empezar a sacar 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 Entonces pues Así es como va La inversión De Arbitrash Bot Un 44% De ganancia Hasta el momento Y este Pues ahí estaba La invitación Para el bot De Tron Otra vez Lleva 5 meses En el mercado Este bot No te puedo decir Si te lo recomiendo O no Yo creo que ya Es de muy alto riesgo Si el mercado Se mantiene Y soporta El precio De Bitcoin De 3.120 Como mínimo Creo que tiene Varios meses Más para adelante Este Si el mercado Se nos cae Y se va Mucho más abajo Creo que tendremos Problemas Y si no has Recuperado tu inversión Puedes perder dinero Bueno amigos Con eso me despido Espero que estén muy bien Les mando un fuerte Abrazo Y nos vemos En el próximo video Hasta luego Bye bye ¡Suscríbete al canal!